Muy buenos días. Las claves del día son traídas para ustedes por Puente, en menos de dos minutos. El índice de acciones ESAM Pimerbal aumentó 3,6% en el último día en la semana y acumuló un alza del 10,6% en los últimos siete días. Mientras tanto, el índice medido en dólares creció a un ritmo ligeramente menor del 3,4% diario, dado que el tipo de cambio implícito en bonos anotó 0,2%. Asimismo, todos los sectores del panel líder exhibieron aumentos en el día, destacándose en materiales básicos y servicios de comunicación con alzas del 4,7% y 3,7% en cada caso. En el ámbito internacional, la atención de la semana en Estados Unidos estará centrada en la publicación del índice de precios al consumidor de julio, siendo las proyecciones del consenso de analistas alzas interanuales de 3% y de 3,2% en la medición sin alimentos ni combustibles. A su vez, se publicará la evolución de las ventas minoristas y de la producción industrial de julio. Por otro lado, en la eurozona se divulgarán las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y la producción industrial de junio, mientras que en Japón se conocerá el Producto Bruto Interno del segundo trimestre, esperándose una suba de 2,3% anualizado. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com